pese a que los normalistas liberaron las unidades retenidas el gobierno del estado realiza las investigaciones para dar con los responsables pues no se les puede otorgar el perdón ya que cometieron actos ilegales afirmó el encargado del despacho de la secretaria de gobierno marco vinicio aguilera garibay el hecho de que hayan realizado la devolución de los vehículos que habían retenido ilegalmente pero el gobierno del estado no puede otorgar en este caso un perdón de una acción que causa un daño a un tercero señaló pese a la justificación que quieran darle a sus acciones son actos ilícitos que caen en lo delictivo señalados en el código penal los jóvenes que estudian en las escuelas normales la principal obligación que tienen es de asistir a clases y es de formarse porque justamente ellos serán los formadores de mañana de nuevas generaciones las acciones que ellos toman independientemente del caliz que dan de la justificación que pretendan darle llegan a incurrir en actos ilícitos lo anterior durante la toma de protesta del consejo directivo del colegio de abogados del estado de michoacán al que acudió como invitado de honor y en donde refirió las mesas de diálogo se encuentran establecidas aunque esto no los eximirá de sus actos si ellos han cesado en estas acciones que bueno que así haya sido pero no les exime de la responsabilidad de los actos cometidos si ellos quieren en este caso ya no ser sancionados por una conducta ilícita que no la cometan finalmente el encargado de despacho de la secretaría de gobierno exhortó a los estudiantes normalistas a que se dirijan con responsabilidad y conscientes de que deben afrontar las consecuencias de sus actos además de referir las plazas automáticas que exigen ya no son competencia del estado sino ahora es tema federal con información de Felipe Bárcenas informa Guasar TV